¡Suscríbete al canal! Creo, según dicen, que añade algo de dificultad porque tú no tienes el árbol tecnológico, no vas construyendo las cosas, desbloqueándolas, sino que te aparecen las recetas excavándolas. Ni idea, no tengo ni idea, no lo he jugado nunca. Alguien me lo comentó un día, que podría hacer una de estos, y antes de llegar a la zona que supongo será la más difícil, que es la de las cuevas, la del mundo subterráneo, pero, pues dicho, voy a aprovechar y lo hago en el desierto, que será difícil, pero no creo que sea más difícil que el otro, creo, no sé, ya veremos. Así que, al lío. Venga. Coño, mira qué simpático. Tenemos ya este aquí. Vamos a empezar... ¿Esto qué era? ¿Esto es agua? ¿Quedaba esto? Bueno, ni me acuerdo. Vale. O sea, que no solo eso, sino que tampoco... Esto va a estar muy jodido. Hostias, chaval. Que no tenemos nada, ¿eh? Que la primera noche pude venir perfectamente... Hostia, que no tenemos nada, tú. Pero ni para hacer palos, ni nada. Buah, hostia, no sé cómo empezar. Estoy ahora mismo totalmente bloqueado. Coño, que tenemos que romper... Vale, vale. Otro... Perdona, nos... ¿Perdona? ¿No se acaban de dar cinco de mithril? Así, ¿no? Bueno, tiene sentido, porque si ahora me encuentro yo con un trabuco o algo así, pues... Madre mía. Mira, escalera. Eso sí que está bien. Mira por dónde... Ah, no. Tendría que hacerlas. Ah, no tengo aún madera. La madre que me parió. Qué cosa más rara, tú. Vamos a colocar... Hostia, mira tú las recetas. Ah, que me las he dado... Han salido excavando. Es que ya no lo sé. Alguien me dijo que salían excavando, pero es que ahora mismo ya no tengo ni idea. Vale, pues... Creo que antes de que se haga de noche, me gustaría por lo menos reventar las 10.000 que me parece que hay. Por favor. Vamos a romperlas todas. Es que no quiero meterme aquí en un berenjenal. No se ha abierto un portal. Ah, vale, que estoy recogiendo otras cosas. Vale, vamos a seguir. A ver si antes de que se haga de noche podemos... Reventar las... Las... Ah, no quedan más. Vale, esas son las que hay. A ver si pueden hacerlo antes de que... Sí que es excavando, tú. Antorchas. Hostia, esto va a ser muy loco, tú. 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 Yo aprendí a decir otra cosa. Bueno, voy a poner unas 8 aquí de estas. Y algunas caleritas que otras. Vaya tela, chaval. O sea, que tenemos que estar atentos al mapa. A ver si... Si nos van cayendo. Y si no nos fijamos, ¿qué pasa? ¿Has visto? ¿Has visto? Mira. Una mesa. Oye, pues están dando más o menos las principales... O sea, las primarias, ¿no? No es una cosa tampoco muy... Muy loca. No sé, supongo que lo tendrán ellos calculado. Los desarrolladores, me refiero. Si no recuerdo mal, ¿esto luego se podía cambiar por tierra y aparecía la madera? ¿O se me ha ido a mí la olla? ¿Por qué os habéis ido los dos aquí? Sí. Sí aún faltaba allí. Vale, parece que el primer punto lo vamos a tener hecho. Reventar las lápidas antes de que salgan por la noche. Aunque se han dejado una aquí. Así que no vamos a ponerles a hacer nada hasta que lo revienten. Hola. Ahí va. ¿Vas para allá? No. Ah, pensaba que simplemente iba a ponerse a saltar. Muy bien, muy bien. Vale. Esto... Vale, pues esto ya lo tenemos. Aún así por la noche pueden venir bichos. Vale. Revienta eso. Y vamos a ir haciéndonos una... Vamos a ver qué clase de tierra es esta. Esto es tierra normal de toda la vida, ¿no? Creo que lo he hecho muy separado esto. Da igual. Vale. Venga. Vamos a poner... Hombre, otra. Cristal. Este modo está curioso y quiero que va a ser bastante más rápido, ¿eh? Por... O no. O no. Si a este ritmo es al que encontramos las... Mierda. Las piezas... Posiblemente... Esta sea un mapa bastante rápido, ¿eh? Al final se ha caído. Vale. Tenemos que encontrar más... Más. Más así, en general. Vamos a hacer esto de bloque aquí para que no nos fastidien de primeras. Ok. ¿Cuánta madera tenemos? Joder, qué rápido. ¡Otra! Mierda, que no teníamos ni siquiera hacha de piedra, ¿tú? ¡Hostia, chaval! No, pero es que no tenemos ni madera. Mira, otra cosa aquí. Ah, la cama. Hostia, pero es una cama mejor. Cuño. De lujo. Hostia, me pica la oreja. Venga, va. Poneros al lío. Hácelo despacito, ¿eh? Sin aumentar mucho la velocidad, que no tengo muy claro aquí cómo van a ir las cosas. Y no tengo ganas de volver un lujo. Vale. Necesitamos... Aquí. Madera. Vamos a talar todo. Creo que me estoy pasando. Tengo piedra. Tengo piedra como para hacer tres hachas. Así que... Joder, qué mal está esto. Venga, construimos aquí esto. En cuanto tengamos un poquito de madera, hacemos hachas y ya lo harán más rápido. Joder, sí que va lento esto. Venga. ¿Podéis atacar todos al mismo? ¿Podéis? Ahora. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Sabéis que suelen hacer un caso que da gusto. Madre mía, lo que van a tardar. Es que... Creo que vamos a tener problemillas de madera nada más empezar, ¿eh? Joder. Venga, que queda un árbol ya. Dame como para hacer... No te pongas a pegar a otro. Simplemente dame la madera. Vale. Perfecto. Vamos a hacer madera. O sea, madera. Esto es lo que tenemos de madera. Pues vaya ruina, macho. Venga, de momento una. Se la ponemos aquí a esta señorita. Claro, pero no tenemos el pico. O sea, que alguien no habrá que ponerle un hacha. Porque con el hacha solo puedo hacer una de las cosas. No puede cavar. Si le quitamos la herramienta básica que tiene, no puede picar. O sea, que vamos a dejar a uno solo. ¿Hay alguno que sea... Leñador iba a decir, pero no. Vale, se está haciendo de noche. Voy a dejar que piquen ahí lo que puedan. Esto también. Vamos a ponerles otro portal. Y hay que seguir excavando. Cocos. Ni me acordaba de los cocos. ¿Y? ¿Dónde estoy? Vale. Impresionante. Hay que acordar... Iba a decir, hay que acordarse de ir a por la... A por los... El bugato y esto, pero... No. Espérate. Quiero que la cosa vaya por este lado. Así que sería... Aquí, aquí... Y aquí. Vamos a hacer esto. Perfecto. Un poco más. Unas cuantas. Esto no se la voy a dar aún, pero la... Vamos a tener preparada alguna, por si acaso. Vale. Al final vamos a venir por aquí. Esto se lo quitaremos ahora. Y vamos a colocar esto. Vamos. Venga, que no tenemos casi nada. Esto por aquí, por aquí. Y luego bajaremos todo por aquí. Madre mía. Qué complicación, viejo. Ahí está. Lo ponemos aquí. Este, cómo le va el... Ey, 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 ey. Uh, la puerta ya. Claro, la puerta ya, pero... Pero no hay hierro ni la cerradura. Hostia, esto es... Esto es muy loco, eh. Esto es muy, muy loco, tú. Vamos a hacer una de estas. Una mesica que vamos a poner aquí. Y ahora pondremos aquí. Ahí mismo. Venga, seguir excavando. Y esto habrá que ir chapándolo todo. Uf, pero no voy a chapar esto. Pero... Puedo hacerlo de momento con esto. Vale. Sí, sí, sí. Ahí está. Muy bien. Ey, ¿por qué no...? ¿Qué cojones? Amigo. No se puede edificar. ¿Por qué? Porque antes he podido y ahora no. ¿What? ¿Qué? ¿Qué cosas...? Ahora en una cama de las... Primeras, ¿no? ¿Por qué narices no se puede edificar en...? Y aquí sí. No entiendo nada. Joder, macho. ¡Oh, oh! O sea, piensa tú que cuando nosotros entramos en el otro modo de juego, el palo ya lo tenemos. Y aquí me he puesto como si fuera... ¡Uh! Buah, esto es muy bueno. Esta cama, que me la hayan dado primero. O sea, si no me hubieran dado esta, esta sería la hostia, porque solo usa madera. Y si no tienes... A veces las hojas parecen una tontería, pero cuesta tenerlas. Vamos a ver si hay algún... No, vamos a poner a alguien más con hacha. Mientras no haya pico, eso es lo que vamos a tener que hacer. Vale. Pues esto tengo ganas de cerrándolo, pero por alguna razón no me dejan... Ahí sí, y aquí no. ¿Por qué? Hostia, mira ese. Mira el sanguango este. Sí, eso dice. Eso dice. Eso se comenta. Lol. Joder, esto va a ser muy loco, ¿eh? Por favor. Vale, vamos a hacer unas pocas más. Perfecto. Muy bien, me gusta mucho como estáis subiendo por ahí. Esto va a poner... Y aquí vamos a empezar a hacer nuestro... Lo que hacemos siempre. A mí me gusta ser un tío de costumbres. Sí, señor. Ah, mira, ya me han dado un montón de... Tierra. Vamos a seguir. Joder, ya está. Poca cosa, ¿eh? Hostia, tío. Qué locura. ¿Qué haces tú ahí? Quita. Vamos a poner esto aquí. Está venido bien, ¿eh? Porque ahí había un bicho. Y vamos a ir... Coño, qué... Hostia. Vamos a poner otro aquí. Ya no están pegando. Ah, mira, es uno de estos. Menos mal. Hostia, pues vamos a tener que estar atentos, ¿eh? Porque las recetas... O sea, aparecen, pero aparecen por ahí, tiras. Complica. ¿Hay comida? Cocos. Madre mía, cocos. Los cocos. Ah, señores, que quiero... ¿Cómo han puesto esto? Ah, subiéndose aquí. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver un poquito. Pues vale. Pues muy bien. Can a la parrilla. Un pedazo de cacho de carne a la parrilla. Ah, que la horda ya se ha puesto en marcha. Jibri, jibri. Qué bien. Qué alegría, che. Y aquí ni siquiera están viniendo. Córdate un poco con el ir poniendo portales por todas partes, por favor. Que... Que esto tiene pinta de que ser un poco... Va a ser complicaico. En algunas cosas parece que va a ser rápido, pero en otras... Complicaico. Jibri. Jibri. Vale, hasta luego, fantasmas. Aunque ha mejor dicho. Vaya tela, tú. No me he acordado del desierto, eh. Qué locura. Dios, qué paliza, tío. Voy a dejar que corten esto que queda de madera y tal, pero... Se me ha ido un poco la olla. Tenemos que ir a cerrar el refugio, ponerse... Mesas y camas. Claro, pero... Joder, ahora que lo pienso... Necesitamos madera para hacer ese tipo de camas. Cosa que nos va a venir muy bien tener este tipo de cama porque... Joder, se van a curar más rápido. Me mola. Vamos a hacer unas... ¿Cuántos somos? Cuatro. Dos, tres, cuatro. Subimos bastante por ese lado. Ahora estamos preparadas. Seguramente vamos a tener enano en nada. Hostia, es verdad que ahora pegan al edificio, tío. Y estos bichos no se van. Adiós. Mira dónde están durmiendo. Hostia, hostia. Esto me la van a liar. Que me la va a liar el bicho este. Tienen todos Paritrucker. Falta uno. Que me la van a liar. Que me la van a liar. Porque no tienen... Hostia. Esto no lo había visto yo venir. Todas maneras aún no podría saltar, ¿no? Tendría que romper la de abajo. Ah, necesito que... Dejen ya esto. Se pongan a cavar. Uy, qué mala cara tienen los bichos estos, ¿no? Tío, céntrate. Mira, ahora se está pegando a esto. Voy a hacer una cosa porque no tengo muy claro si... Este bicho... Es de dos niveles o de uno. Y a lo mejor esto me da algo de tiempo. Vamos a ver. Venga, empezar a cavar aquí abajo. Venga, ese tío va a dormir. A ver. ¡Qué listo he sido! Sí. He sido muy listo. Vaya tela. Ahora hay que volver a hacerlo. No va a dar tiempo. Qué inteligente es el coche. Cógelo. No, no, no. Cógelo. Ponla antes de que pase algo. Ahí está. ¡Hala! A ver qué nos han dado. La cerradura. La cerradura. Y plata. Claro, la cerradura, pero no tenemos hierro. Oye, la verdad es que esto le da un puntazo. Esta forma de juego le da un puntazo. Ahí está la cerradura. Vamos a seguir por aquí. Esto. Por favor, ahora. Vamos a coger... A este enano. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Este enano lo encontramos y vamos a joderle la vida a este. ¡Qué cabrón que soy! Venga, va. A ver si podemos ir poniendo las camas. Por favor, tío. O sea... Más velocidad. Es que el problema es que no tenemos el pico, tío. No había caído. ¡Qué putada, tío! Sí, me estoy riendo, pero cuando empiecen a venir tres mil momias de esas, no vamos a reír. No, no, no vamos a reír. Ven aquí, que este no se entra ya. Ahí está. ¿Han dormido ya todos? No, 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 no. ¿A dónde vas? Vale, eso sí. Eso sí. ¿Estáis ya con este rollo? Venga, vamos a ir poniendo camas. Los enanos son bien camas y claro, refugio. Es verdad que no está esto cerrado, tú. ¿De dónde has salido tú? Vuelve, vuelve. Venga, vuelve, vuelve. Ahí está. A ver, esto aquí, por si acaso. ¿Qué nos han dado aquí? Oro. Y nothing. Pues nada, hay que seguir jugueteando con el imbécil este hasta que tengamos... Oh, una ensalada. Pero aquí... No, no hay. No, no. Tío, te... ¡Me cago su madre, tío! Mira, se ha alejado. No sé si vamos a poder matarlos todos, pero me da a mí que... Mira, se largan. ¿Podemos ir cerrando ya esto, tío? Pasa que esto va a ser jodido, ¿eh? Necesitamos... Esto... Voy a pillar un poco más de madera. Más de madera, no. Más de... Escaleras. A ver si podemos ir cerrando la mierda esta. ¿Qué? ¿Cómo va? Hasta que no lo tenga cerrado no pueden... Dormir. Y tampoco sé si va a llegar hasta abajo. Hostia, eso no lo había pensado. Tío. Moveros. Hostia, se va a caer todo esto para abajo. Sí, se ha caído todo. Fantástico. Fantástico. También ahora que lo pienso, cuando hago así y vuelvo a mirar... Ah, no. No vuelvo a empezar. Pensaba que sí, pero no. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Venga, va. Salir de ahí. Salir de ahí que hay que hacer cosas, tío. Que no tenemos aún el pico, ¿eh? Que no lo tenemos, ¿tú? Ah, mira. Me falta una con el palo. Pero... Joder, menos mal que hemos pillado suficiente. Madera. Venga, va. Vamos a ir chapando esto. Esto hay que poner una aquí y otra aquí para que lo hagan. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. No, no, no. Esto no. Esto. Ahí está. Me gusta. ¿Somos suficientes como para reventar a ese tío? Puerta interior. Las puertas interiores creo que no son defensivas. No cuentan como límite de refugio. Aunque no... Eso no quiere decir nada. Podemos... A ver si... Le metemos todos. A ver. Vale, vale. De momento nos está pegando. Se está pegando al muro. Oh, mira. Eso nos viene de lujo. Venga, ven. Ven tú también. Ven tú también. ¿Qué haces? Ven el salto. Ven aquí. Ven aquí. O sea, que pensaba que la momia esta nos iba a tocar las narices de una manera... Sí, señor. No tenemos piedra. Joder, esto es una pesadilla, tú. Esto se irá cayendo poco a poco, así que da igual. Puerta interior. Es más, no tenemos ni hierro, ahora que lo pienso. ¿No teníamos piedra? Vamos a quitar esta piedra aquí. No tenemos piedra, no tenemos picos. Oh. Piedra, sí, piedra. Quiero decir, no tenemos hierro. No, ni piedra, ni hierro, ni nada. Dios. ¡Guau! Increíble. Pero fíjate lo que hay aquí, eh. La valla, tú. Dame. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cómo no. Hostia, somos... Seis pitufos ya, tú. Seis, 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 seis. Ok, no podemos tampoco darles a todos hacha de piedra, porque si no, no podrían picar. Vaya tela. ¿Y esto qué? ¿Se cierra algún día? Oh, un tótem. Esto hay que chaparlo. Castorribeta. Hostia, esto. Esto luego hay que cerrarlo de golpe, porque esto contará como abierto. No tenemos la... La tapa. Qué bien. Sí, 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 los refugios. Yo no sé si estáis todo el rato igual. Mira, vamos a poner uno de estos aquí. Y vamos a seguir picando. No veas. Está jodido la cosa, ¿eh? Creo que vamos a cerrar esto así de momento. No sé si llegarán aquí. De todas maneras pongo esto aquí y ahora lo quitamos. Tela. Vale. Ah, puertas sí que vamos a poder poner ahora. Vaya sitio te has ido a picar. Venga. Una, dos, tres, cuatro. Pues necesitamos otras dos. Vale. Y una va a ir aquí y la otra aquí. Fácil y sencillo. Sí, ya veremos. Fácil y sencillo. La piedra vendría bien. No digo nada, pero vendría bien. Hostia, esto luego habrá que aplanar. ¿De dónde cojones venís? ¿What? Hostia, mira dónde tienen aún cosas, tío. Vamos a pillar un poco más de madera de aquí. Uf. Mira las llamas, qué simpáticas. ¡Lul, lul, lul! Hostia, no me acordaba de esto. Se lleva a los árboles. Y los tira por ahí. Mira lo que hay ahí flotando. ¿Y a los enanos? No. Sí, sí, parece que les hace daño. Podrías irte de ahí, ¿no? ¿O cómo va tu rollo? Ahí te gusta quedarte, ¿no? ¿Qué hace? Cosa más rara. Vale. Pues no veas. Vamos a... Esto deberíamos taparlo. ¿Podéis picar esto, tío? En serio. No pasa nada, ¿eh? Vale. Oh, una silla. Gracias. Necesito el pico. En serio, no es coña, ¿eh? Otro escudo. ¿Qué es? Au. Ya es tú. Joder, macho. A ver. Voy a poner un poquitín más aquí. De portal. Necesitamos puertos. Tío, estaría bien para salir todo el rato. Pues sí. Tiene toda la pinta que la tierra es una cosa que vamos a poder poner luego y aquí crecen árboles. ¿O no? Vamos a dejar esto aquí de momento para saberlo. Y esto lo vamos a chapar. Y voy a coger un enano. Y voy a hacer una cosa aquí. ¿Puedo subir? Y... No pegues esos saltos, macho. Vale. Perfecto. 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 No, 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 no. Estoy yo ahí. Vale. Eso de momento. Lo picáis. Esto... Claro, no puedes pasar por ahí. ¿Qué pasa? Hostia. A todos los que puedan venir. Oye, pues no los... ¿En serio tenía que caer ahora eso? Vale. Podríamos habernos la cargado y ha tenido que bajar el bicharraco ese. Creo que nos lo podemos cargar. Me cago en el bicho ese 20 veces. La madre que... Y aún está vivo el bicho este. ¿Esto cuando se iba... Se alejaba mucho de la palmera, no moría. Hija mía, tío. Venga. Venga. Esto... Aquí. Y... Al final nos van a dar todas las camas. Ya. Cierra eso. Ahora. Sube. ¿Qué? ¿Está vivo eso aún o qué? Está vivo. Está vivito y coleando. Vamos a poner una por aquí, que esta es topeta de cosas. ¿Qué nos han dado? Ah, vale. La cama esa de muchos niveles. ¿Esta estoy acerrado? Ah. Ya podéis dormir en vuestras camas, tú. Venga. Viendo. Aunque puede que alguien no tenga cama. Vale. Son... Sí, sí, sí. Todos tienen cama. Pelujo. Sí, señor. Todos tienen su propia camita. Esto me gustaría que lo sacaseis de aquí. Esto lo vamos a... Vamos a quitar estas dos. Perfecto. Bueno, la cosa va más o menos. Hostia, tú sobando ahora, tú. Así es. Tío, que venga alguien aquí a matar a este de... Pues no aguanta ni nada la momia, ¿sabes? Se supone que esto quedaba, tío. Tengo que verlo, a ver. Y eso también. No lo tengo muy claro. Creo que da algo de madera, pero no estoy seguro. Este que se va a pasear como por su casa, ¿no? Hasta la cocina. ¿Qué hace esto marcado? La mía está todo... Hostia, ratas. Sería curioso ver ratas comiendo cocos. Hostia, esto de tener que encontrarlas... Esta me está poniendo muy, muy nervioso. Que en 34 minutos hay horda, tú. Hostia, voy a tener que pensar muy seriamente qué hacer. Todos aquí sobando y con ratas. Creo que podríamos nivelar un poco alguna zona. Y poner una especie de muro bastante grosso de piedra. Que de momento la retenga porque dudo mucho que conforme estamos podamos hacer algo. Y esto aquí... Aguantando la de Dios. Aguantando. Madre mía. Sobando. Aguantando. A veces es que yo no sé ni de qué cojones estoy hablando. Mira este por dónde viene. Están todos... Están todos durmiendo. Voy a poner un poco de velocidad. Tantos sobando, tú. Dentro de nada vamos a poder hacer unas puertas. ¿Cuánto vale esto? Mira, de momento podemos hacer uno ya. Vale. Pues creo que vamos a hacer eso. Creo que vamos a poner una puerta en cada lado. Vamos a hacer una especie de... Tres o cuatro muros. Y cuando aparezca la horda, los tapiamos con piedra. Vale. Gente que ya se ha despertado. Los pesadillas estos. Aquí quedan cosas por coger. Bueno, vienen hacia aquí. Ya que estáis, sí. Os ocupáis del Notas Este. Parece que van a hacer eso, digo yo. ¿Hay alguien que no tenga paletrucker o qué? Hostia, muy fan, tío, del gorro este. Muy fan. ¡Ay! Eso de que se peguen un salto, le peguen y se caigan para atrás, tío. Mal. Muy mal. Dos enanos ya, jodidos. Claro, y aquí no podemos ir a por los animales. Qué bien. Ya se está ahí maldiciendo. Así es imposible. Ven aquí. Ven aquí. Vale, ahora sí. Buah, chaval. Menos mal. Vale. Menos mal, tío. ¿Qué haces ahí arriba? Coño, tío. La puerta, tú. Está hecha la... Sí, sí está hecha. Vamos a hacer la puertecica. Oh, yeah. Vamos a quitar este lado. Ratas de las narices. Y todo esto lo vamos a ir haciendo así. ¡Uy, Dios! No parece que nos quite la tierra. ¿Quitará las puertas? Quitará las puertas. Vete tú a saber. Vale, vamos a seguir por aquí. Aquí no se puede edificar la arena. Que me expliquen por qué. Esto también lo vamos a quitar. Ya estamos. No nos gusta hacer el loco, ¿eh? Hostia, chaval. Vamos a poner aquí una de estas. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Hostia, que se ha llevado la momia, tú. Vaya, piñazo. Se ha pegado la momia. Vaya tela. Vaya, vaya tela, tú. Esto lo vamos a quitar. Sí, sí, sí. Me parece todo fantástico. Hombre, ya tenemos esto. Y esto se supone que no... Ah, sí, sí se puede. Pero aquí dice que no puedo. Pues nada, construimos aquí. Un poco de esto. No, de momento voy a poner esto y esto. Para no gastar lo otro. Que a lo mejor nos viene bien para otra cosa. Aunque rápida también, claro. La trampa. Como que... Esto también lo voy a sustituir. Muy inteligentemente. Creo, no sé. ¿Cómo vamos de hierro? Vamos bien. Recuerdo. No tenemos pico. No tenemos pico. Flipa. Sí, sí, sí. Flipando estoy. No tenemos pico. Ahora sí podemos poner tierra ahí. Para poner tierra arriba necesitamos que la parte de abajo esté completamente... Ah, vale, 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 vale. Acabo de entenderlo todo. A esta parte sí que la vamos a cerrar rollo... Así. Con piedra... Con... Tierra buena para que no se nos desmorone todo el rato. Hostia. Llévate, llévate a ese. Hasta luego. Hasta las llamas se lleva tú. Hostia. Mira lo que me ha hecho aquí. Mira, sí que crecen palmeras aquí. Vale, ya lo sabemos. Ahora poco... Hostias. Host... ¡Qué mala suerte, colega! Mira que podía haber caído en sitios. Pero qué mala suerte, tío. Podía haber caído en cualquier... Y me cae ahí, en el agujero. ¿Cómo nos cargamos a este tío? ¿Cómo nos cebíamos a este tío? No sé cómo matarlo. ¿Qué me vas a romper a la puerta, tú? Vaya tela. Vamos a ir poniéndola arena aquí. Esto es para quedarse. Bueno, que se entretenga con eso, si quiere. A mí no me importa. Venga, ir chapándolo de arriba. Esto se puede hacer desde aquí, ¿no? Hostia, otra vez viene eso. No, no, no. Me cago en todo. Sí, sí, escóndete. Ahí, ahí. Eso quería ver yo. Pegándole primero a la puerta. Hostia, que se llevan los trozos de arena que flipas, ¿eh? No, ¿qué ha pasado? Si le estabais pegando. ¿Cómo cojones nos cargamos esto? ¿Cómo nos cargamos esto? ¿Cómo nos cargamos esto, tío? Ven aquí, a ver si me sigues. Sígueme. Sígueme. Venga, sígueme. Ven. No te vayas. ¿A dónde vas? Ven. Pégale a la puerta, venga. ¿Me pega ahí arriba? Estamos locos. Bueno, gracias, ¿eh? Menos mal. Fue otro menos mal que se quedan a gilipollados. No entiendo esto. Pero qué mala suerte, tío. O sea, se lo lleva el torno volando, tío. Y me lo cuela en la casa. Qué desgracias humanas, tío. Bueno, esta parte parece que está solucionada. Bueno, artistas, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, jugad un poquito cada día. Y hasta la próxima. Ale. Mmm. Mmm. Mmm.